Buenos días, familia de Templo Betania. Esperamos que se encuentren bien y que estén teniendo un excelente domingo. Queremos saludarles y avisarles que debido al clima aquí en la ciudad de Dallas y el aviso de una tormenta invernal, no vamos a poder reunirnos hoy en persona. Sin embargo, juntamente con nuestro equipo, hemos revisado el archivo de servicios en línea y hemos escogido desde el archivo un servicio que en aquel domingo cuando salió, bendijo mucho a la iglesia. Y creemos que el día de hoy de igual manera va a ser de bendición. Entonces vean el servicio, ayúdenos a compartirlo con alguien y sigamos orando los unos por los otros en estos días que estamos viviendo. Saben, estamos ahorita en nuestra iniciativa Comparte, que es un desafío evangelístico a cada uno de nosotros a compartir el evangelio y nuestro testimonio con alguien. Entonces sigamos esforzándonos en este mes de febrero para alcanzar a alguien para Jesús. Gracias a cada uno de ustedes por su generosidad, por su entrega, su servicio. Queremos que sepan que los amamos bastante y los veremos pronto. Que tengan un excelente domingo y que Dios les bendiga. Comenzar a alabar a nuestro Dios, adorarle, a bendecir su nombre y sobre todo escuchar esa palabra que va a penetrar nuestros corazones. Si tú ya estás aquí, no te vayas porque esta palabra es para ti y no es una frase cliché. Literalmente yo lo creo. Esta palabra es para ti. No dejes de creer. Estamos listos para comenzar. Amén. Porque nos cierras tus ojos ahí en casita y me ayudas a orar. Padre, te damos gracias primeramente por la vida que tú nos das porque nos permites llegar a este domingo donde podemos exaltar tu nombre, bendecir tu nombre por medio de las alabanzas, de la adoración y que tú hables a nuestros corazones por medio de tu palabra. Si alguien está cansado, si alguien ha estado dudando en este momento, inyecta fe en él, Padre Santo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Prepara tu corazón y comencemos a alabar a Dios. Buenos días, Templo Betania. Estamos tan emocionados de estar contigo este día. Vamos a gozarnos. Así, ponte de viva. Empieza con tus palmas. Vamos, vamos a gozarnos. En ti todo es posible. Yo todo lo puedo. Eres quien me da el poder. Nada es imposible. En ti he sido libre. Las cadenas se rompen. Ahora vivo por fe. Nada es imposible. Yo voy a vivir por lo que sé. No voy a vivir por lo que siento. No voy a vivir por lo que sé. Yo sé que vives en mi interior. No voy a vivir por lo que sé. 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 Nada es imposible, en ti he sido libre Las cadenas se rompen, ahora vivo por fe Nada es imposible, creemos, creemos en ti Yo creo en ti, creo en ti Yo creo en ti, creo en ti, Jesús Yo creo en ti, creo en ti Yo creo en ti, creo en ti, Jesús Yo creo en ti, creo en ti Yo creo en ti, creo en ti, Jesús Yo creo en ti, creo en ti Yo creo en ti, creo en ti En ti, todo es posible Yo todo lo puedo Eres quien me da el poder Nada es imposible En ti he sido libre Las cadenas se rompen Ahora vivo por fe Nada es imposible Creo en ti, creo en ti Creo en ti, creo en ti, Jesús Creo en ti, creo en ti Creo en ti, creo en ti, Jesús Seguimos exaltando y adorando a Dios Vamos pueblo Te doy gloria Te doy gloria Por tu fidelidad Y ya estoy listo Para hacer tu voluntad Hacia adelante A ti te seguiré Y ya estoy listo Para hacer tu voluntad Vamos todos derrama Derrama Tu presencia, Dios Queremos más de ti, oh Señor Derrama tu presencia, Dios Ven con poder Y transforma en ti, oh Señor Y ya estoy listo 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 Derrama tu presencia, Dios Derrama tu presencia, Dios Y ya estoy listo Y ya estoy listo Y ya estoy listo ¡Vale! ¡Vamos! Viene hoy mi victoria Abcé milagros Y quizás que todo Mi Dios me dio la promesa Y no se detendrá Viene hoy mi victoria Tiene hoy mi victoria Por fe, milagros no puedo ver Mi Dios me dio una promesa y no se detendrá Viene hoy mi victoria Por fe, milagros no puedo ver Mi Dios me dio una promesa y no se detendrá Oh Señor, oh te excedamos Señor Oh que adoramos Jesús Derrama, derrama esencia Dios Queremos más de Ti, oh Señor Derrama tu presencia Dios Ten con poder y transformanos Aleluya Somos libres en el Señor Jesús, amén iglesia Y Dios te ha hecho libre Te invitamos a entonar este nuevo canto con nosotros, amén Cuando la oscuridad me quiera ahogar En medio del dolor fuerza me das En ti estoy firme, en ti estoy firme Tu amor vence el temor en ti Somos libres, tu amor Vence el temor en ti Somos libres, tu amor Vence el temor en ti Somos libres La vergüenza no tiene lugar Y las mentiras no me atraparan Y las mentiras no me atraparan Sin miedo mi pasado dejo atrás En ti estoy firme, en ti estoy firme Tu amor vence el temor en ti Somos libres, tu amor Vence el temor en ti Somos libres, tu amor Vence el temor en ti Somos libres Es tu poder Es tu poder que puede liberar Y a los muertos resucitarán Es tu poder que me puede salvar Hay poder en tu nombre Hay poder en tu nombre Hay poder en tu nombre Vamos pueblo Es tu poder Es tu poder que puede liberar Y a los muertos resucitarán Es tu poder que me puede salvar Hay poder en tu nombre Hay poder en tu nombre Amor vence el temor en ti Somos libres Amor vence el temor en ti Somos libres Amor vence el temor en ti Somos libres Una vez más pueblo tu amor Tu amor vence el temor en ti Somos libres tu amor Vence el temor en ti Somos libres tu amor Vence el temor en ti Somos libres Aleluya Somos libres Somos libres Oh, somos libres en ti, Jesús Tu amor vence el temor en ti Somos libres tu amor Vence el temor en ti Somos libres tu amor Vence el temor en ti Somos libres Vemos que estás con nosotros, Jesús En todo momento, en toda situación Vamos, Él está contigo Su amor, su misericordia Te rodean Vamos, cierra tus ojos Levanta tus manos Aquí estás Aquí estás No debemos mover Te adoraré Te adoraré Aquí estás Obrando en mí Te adoraré Te adoraré Te adoraré Aquí estás Debemos mover Te adoraré Te adoraré Te adoraré Aquí estás Obrando en mí Vamos, adoraré Levanta tu voz Y declaramos Milagroso Abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Milagroso Abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Aquí estás Sanando mi corazón Te adoraré Te adoraré Aquí estás Tocando mi corazón Te adoraré Te adoraré Aquí estás Sanando mi corazón Oh, sanando Restaurando Te adoraré Aquí estás Tú tocas nuestras vidas Tú tocas Cada corazón Vamos, iglesia Levanta tu voz Díselo Milagroso Abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Así eres tú Milagroso Abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Así eres tú Así eres tú Así eres tú Oh, Jesús Él está contigo Él está contigo Él está contigo Puedes descansar Él está obrando En tu vida Él está obrando En toda situación Puedes descansar En Él Descansamos Confiamos 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 En ti Jesús Tú obras Aunque no pueda haber Estás obrando Aunque no pueda haber Estás obrando Siempre estás Siempre estás Obrando Aunque no pueda haber, estás obrando Aunque no pueda haber, estás obrando Siempre estás, siempre estás obrando Siempre estás, Él está obrando en tu vida En tu familia, en tu matrimonio, en tus hijos Aunque no lo veas, vamos confía en Jesús Levanta tu voz y adora Siempre estás, siempre estás obrando Siempre estás, siempre estás obrando Aunque no pueda haber, estás obrando Aunque no pueda haber, estás obrando Siempre estás, siempre estás obrando Siempre estás Milagroso, abres camino Cumples promesas, luz en ti llevas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas, luz en ti llevas Mi Dios, así eres tú Así eres tú Así eres tú Y así eres tú Así eres tú Así eres tú Vamos híselo Él no sabía, Él no cambia Él es fiel, Él es fiel Él es fiel Confiamos, confiamos Creemos en ti Jesús En todas tus promesas En todas tus promesas Que va a desarrollar Que va a desarrollar su carácter Que va a tener cualidades Que reflejan una vida realmente piadosa Y entregada a Jesús Y esas cualidades de aquellos que no se rinden Son las cualidades que tú y yo Estamos queriendo cultivar Cada semana conforme vamos recibiendo estos mensajes Porque sabes, estamos viviendo en un tiempo Extremadamente difícil y complejo Y que circunstancias vienen Y nos rodean De todo tipo de circunstancias Y por momentos Vamos a querer darnos por vencidos Por momentos Vamos a querer Escapar o correr atrás Pero es la palabra de Dios La que nos reta A seguir adelante Y yo te animo Si estos mensajes Te han bendecido Compárteselos Invita a alguien A que ellos sean parte De Templo Betania En casa Ahorita tienes la bendición De que puedes literalmente Invitar a alguien a la iglesia Con un enlace Entonces yo te animo Copia el enlace de YouTube O de Facebook Y envíaselo a alguien En este momento Dile, oye, escucha esta palabra Yo sé que te va a bendecir Quiero invitarte Porque sé que esto va a edificar tu vida Y el mensaje del día de hoy Me emociona en gran manera Porque es una historia Tan poderosa e impactante Pero al igual Una historia con la cual Todos nos podemos relacionar En diferentes maneras Y es la historia Acerca de un hombre Llamado Jairo Cuya hija estaba tan enferma Que estaba a punto De morir Nuestro tema del día de hoy Es No dejes de creer No dejes de creer Y ahí desde tu casa Decláralo conmigo No dejes de creer Vamos a Marcos capítulo 5 Y vamos a leer del verso 35 Al verso 43 Nuestro mensaje nuevamente es No dejes de creer Y vamos a ver Por qué estas palabras Que Jesús Le declara a Jairo Es un mensaje Que Dios por medio del Espíritu Nos declara A nosotros A Templo Betania A todos los que están escuchando A todos los que desean Ser creyentes Que nunca se rinden Bueno Marcos capítulo 5 Verso 35 Al 43 Nos presenta esta historia Dice así Mientras él aún hablaba Es decir Jesús Vinieron de casa Del principal De la sinagoga Diciendo Tu hija Ha muerto Para qué molestas Más al maestro Pero Jesús Luego que oyó Lo que se decía Dijo al principal De la sinagoga No temas Cree solamente Y no permitió Que le siguiese nadie Sino Pedro Jacobo Y Juan Hermano de Jacobo Y vino a casa Del principal De la sinagoga Y vio el alboroto Y a los que lloraban Y lamentaban mucho Y entrando Les dijo ¿Por qué alborotáis Y lloráis? La niña no está muerta Sino duerme Y se burlaban de él Más él Echando fuera A todos Tomó al padre Y a la madre De la niña Y a los que estaban Con él Y entró Donde estaba la niña Y tomando la mano De la niña Le dijo Talita Kumi Que traducido es Niña A ti te digo Levántate Y luego la niña Se levantó Y andaba Pues tenía 12 años Y se espantaron Grandemente Pero él les mandó Mucho Que nadie Lo supiese Y dijo Que se le diese De comer Nuestro tema Del día de hoy Es nuevamente No dejes De creer Ahí donde estás Inclina tu rostro Conmigo Y vamos a orar Padre te damos Gracias una vez más Por este día Gracias Por la iglesia Gracias por nuestros Hermanos en la fe Gracias por cada persona Que está en este momento Conectada Escuchando Y recibiendo tu palabra No necesitamos Palabras del hombre Necesitamos La palabra de Dios Háblanos en este día Aquellos cuya fe Estaba ya Decayendo Aquellos que se sentían Debilitados Y cansados Háblales en este día Aquellos cuyas fuerzas Y fe Ya estaban fortalecidas Renuévales Hoy En este momento La realidad es que Cada uno de nosotros Necesita no solamente Una fe Sino una fe Que perdura Necesitamos Renovarnos De día en día Desde adentro Hacia afuera Y yo sé En mi vida Dios He experimentado Momentos difíciles Sé que los que me escuchan De igual manera Lo han experimentado Y por eso Hoy queremos Aprender A tener la cualidad De una fe Que persevera De una fe Inquebrantable No de una fe Intocable Porque circunstancias Vendrán y por momentos Nos van a desanimar Quizá nos van a hacer Dudar momentáneamente Pero si una fe Inquebrantable Que aun cuando Esos momentos vengan No echemos Hacia atrás Háblanos en este momento Espíritu Santo Renuévanos Para que nosotros Podamos Hoy también declarar No dejaré De creer Aunque todo En mi entorno Me diga No se puede Yo seguiré Creyendo Aunque todo A mi alrededor Parezca muerte Y parezca soledad No voy a dejar De poner mi fe En Jesús Y no quitaré Mis ojos de Él Háblanos en este día Pedimos esto En el nombre de Jesús Amén Y amén No dejes De creer La Biblia nos habla De esta virtud Tan importante Que es el tener fe El confiar en Dios El creer En Dios Y yo te hago esta pregunta El día de hoy ¿Qué es la fe? ¿Qué es esto Que es tan fundamental A la religión cristiana A nuestra manera De ver La vida A nuestra cosmovisión De todo lo que creemos Acerca de Dios Podemos decir Que si no tuviésemos fe Literalmente No tuviésemos Nada En el cristianismo La fe Es fundamental A nuestra relación Con Dios Por medio De Jesucristo Pero ¿Qué es en sí La fe? Cuando vamos Al libro de Hebreos Capítulo 11 Verso 1 Encontramos No necesariamente Una definición De la fe Pero si Una descripción De ella Y Hebreos Capítulo 11 Versículo 1 Nos dice Este versículo Tan famoso Quizá tú te lo sepas De memoria Dice Es pues la fe ¿Qué? Ayuda a mi iglesia La certeza De lo que se espera Y la convicción De lo que no se ve La fe es Nos dice el escritor A los hebreos La fe es La certeza De lo que estoy esperando Y me dice La convicción De lo que no se ve La fe es En otras palabras Esperar en alguien Creer en alguien Que no puedes ver Si lo pudieses ver No necesitarías fe Si tuvieses todo ya aquí No hay necesidad De tener esperanza Es por esto Que la Biblia Nos enseña Que la fe Es extremadamente importante El mismo escritor A los hebreos Nos dice después Que sin fe Es imposible Agradar a Dios Porque si queremos Agradar a Dios Y tener una relación Con Él Necesitamos creer Que Él existe Necesitamos creer Que Él es real Y que Él está cercano A nuestra realidad Y que a Él le interesa Nuestra circunstancia Y nuestra vida Y que Él ha enviado A Jesucristo Que eso No es una idea Una noción religiosa Es algo real Que Él vino En carne Que realmente Ocupó espacio En la historia Del ser humano Y que Él es real Si tú y yo Queremos tener Una relación Con Dios Necesitamos creer Que Él existe Y necesitamos fe Para agradarle Y por esto El Nuevo Testamento Nos dice No solamente Necesitamos fe Necesitamos una fe Que va creciendo Que va aumentando Que quizá El día de ayer Tenía luchas y pruebas Pero hoy creo Un poco más Porque he superado Esas luchas y pruebas Cada día Necesito crecer En mi fe Esta es una cualidad De los creyentes imparables Como los estamos estudiando En esta serie Esto es algo Que tú y yo Necesitamos No podemos dejar De creer Cuando las circunstancias De la vida Vienen a agobiarnos No podemos dejar De confiar en Dios Cuando las dificultades Vienen a presionarnos Necesitamos en medio De toda circunstancia Creer en Dios Esto es tan importante Porque la vida Nos enseña Que siempre vienen Desafíos Que vienen a probar Nuestra fe Vienen retos Y luchas Que vienen a retar Nuestra fe Y un creyente Que no se detiene Es aquel que Si por momentos Se debilita Si por momentos Se desanima Pero la cualidad Que lo hace diferente Al creyente Que no se rinde Es que nunca Deja de creer Nunca deja De renovarse Y fortalecerse En Dios Y cuando venimos Al Evangelio de Marcos Capítulo 5 Encontramos una historia De dos personajes Dos historias entrelazadas De dos personajes Muy distintos De ámbitos de la vida Muy diferentes Pero los dos Vienen a Jesús Poniendo su fe Y su esperanza En Él Y los dos son retados A no dejar De creer Los dos son retados A no dejar De confiar En Jesús Entre esta historia De estos dos personajes Entrelazados Nuestro enfoque O nuestro lente Se pone En uno de esos personajes En particular Llamado Jairo Pero aunque nosotros Vamos a estar viendo En nuestro sermón Del día de hoy La vida De este hombre Llamado Jairo Que era un padre Desesperado Un principal De la sinagoga Un hombre Que tenía Posición social Pero su hija Estaba tan enferma Que estaba a punto De morir Y esta desesperación Lleva a Jairo Hacia Jesús Pero cuando Jairo Llega a Jesús Se encuentra también Con una interrupción Una mujer Cuyo nombre No sabemos Lo único que sabemos Acerca de ella La describen Los evangelios Como la mujer De la condición Del flujo De sangre Era una mujer Que había sufrido Por muchos años Había perdido Todo lo que tenía Lo había dado A los médicos Buscando todo tipo De remedio Y no había encontrado La sanidad Que ella tan Desesperadamente Necesitaba Y es algo Impactante Como Marcos El escritor De este evangelio Nos enseña El amor De Jesús Por todo tipo De persona Que Jesús Ve al que no es nadie Y lo hace alguien Que Jesús Ve lo que aparentemente No pertenece Y dice Si perteneces En mí Jesús Nos demuestra En este evento En esta sanidad De dos diferentes Personajes Como Él ve Con amor Y compasión La condición Del ser humano Vemos la diferencia De trasfondo De Jairo Y de la mujer En primer lugar Sabemos el nombre Del principal De la sinagoga Jairo Porque era un hombre De posición Y por eso Los escritores De los evangelios Les interesó El decirnos El nombre de Él Pero vemos Que la mujer Su nombre Ni siquiera Lo sabemos Porque era una mujer Con una condición Que en la religión Judía La hacía presentarse Como una mujer Contaminada Esta mujer Venía Ya de una posición Social Donde había perdido Todo Su imagen Religiosa Su posición Ante la sociedad Su economía Había sido Totalmente Ya extingida Por medio De su necesidad Y por su Desesperación De encontrar Un médico O algún remedio Que le pudiese Ayudar Pero en contraste Jairo Como principal De la sinagoga Era un hombre Con una economía Estable Era un hombre Con conexiones Era un hombre Que tenía un trasfondo Muy fuerte En la sociedad Era un hombre Religioso Era un hombre De prestigio Pero Jairo Viene desesperado Ante Jesús Con la misma Desesperación De esta mujer Porque cuantos saben Que la desesperación Es un igualador Para el hombre No importa De donde vienes O cuanto dinero Tienes Hay circunstancias Que tu dinero Tu tiempo Tus conexiones No pueden favorecerte Hay circunstancias Que te llevan A reconocer Que eres tan desesperado Como la persona Más pobre del mundo Hay circunstancias Que te llevan A buscar Al cielo Hay circunstancias En la vida Que nos llevan Directamente A Dios Y estas fueron Las circunstancias Tanto De la mujer Del flujo de sangre Como también De Jairo Y sus historias Conectan Porque los dos Desesperados Fueron A buscar La ayuda De Jesús Lo único Que estos dos Personajes Tenían en común Era su Desesperación Los dos Recurren A Jesús Pero en medio De su proceso De correr A Jesús Dios nos demuestra A nosotros Cómo podemos Aprender una lección Por medio De estas historias Acerca de Cómo no Dejar De creer Y si tú Y yo Queremos ser creyentes Que ante toda prueba Y lucha Sostenemos nuestra fe No dejamos De creer No dejamos De confiar En Dios Lo primero Que necesitamos Aprender Es que nuestra fe Va a ser desafiada Por nuestras Circunstancias Eso es lo primero Que aprendemos En nuestro pasaje Del día de hoy Tu fe Va a ser desafiada Por tus Circunstancias Y mi fe Va a ser desafiada Por mis Circunstancias Pasa conmigo A Marcos Capítulo 5 Verso 21 Y vamos a ver Aquí Dónde Y cómo Comienza Nuestra historia Y cómo La fe De este hombre Llamado Jairo Es desafiada Por sus Circunstancias Estamos en Marcos Capítulo 5 Verso 21 Al 23 Pasando otra vez Jesús En una barca A la otra orilla Se reunió Alrededor de él Una gran multitud Y él estaba Junto al mar Y vino uno De los principales De la sinagoga Llamado Jairo Y luego que le vio Se postró A sus pies Y le rogaba Mucho diciendo Mi hija Está agonizando Ven y pon Las manos Sobre ella Para que sea Salva Y vivirá Mira la circunstancia De este hombre Jairo Mira la postura No solamente De su actitud De sus emociones Sino aún Su postura física Este hombre Que es un principal De la sinagoga Que tiene una posición De prestigio Y de estima En la sociedad De la religión judía Viene a Jesús No con el rostro En alto Viene a Jesús No demandando Obligando Viene a Jesús Postrado Rogándole Es evidente Que Jairo Está en una posición De suprema Desesperación Su hija A quien Él amaba Su hija Pequeña Estaba Severamente Enferma Jairo Describe Algunas cosas En el pasaje Que nos ayudan A entender La gravedad De lo que está Ocurriendo Su hija No solamente Está enferma Su hija Está a punto De morir Al grado Que Jairo Le dice A Jesús Rogándole Por favor Jesús Mi hija Está agonizando Su hija Estaba En dolor Todos los que Somos padres Podemos Inmediatamente Sentir Ese dolor En las entrañas Que te sacude Cuando tus hijos Están enfermos Y no hay nada Que puedes hacer Ya los llevaste Al doctor Ya les compraste La medicina Pero no Mejoran Y yo recuerdo Cuando unos de nuestros Niños eran muy Pequeños Y se enfermaban Y Chabelle Y yo todavía No teníamos Toda la experiencia Y cuando a veces Tus niños Muy pequeños Cuando son bebés Se enferman Con fiebres Muy altas Y no tienes La experiencia Tú consideras Eso lo más horrible Y no sabes Qué hacer Y te sientes Estresado Y te sientes Preocupado Y dices Hagan lo que tengan Que hacer No quiero Que mi hijo Se sienta Mal Es el sentimiento Más horrible Para un padre Que tu hijo O tu hija Estén enfermos Y no hay nada Que puedas hacer Y bueno Jairo estaba En una circunstancia Terrible Su hija Estaba agonizando Estaba En dolor Estaba pidiendo Ayuda Y Jairo Probablemente Había ya Buscado Todo tipo De medio Y solución Pero nadie Le podía ayudar Y él viene A Jesús Rogando Pero en medio De su circunstancia Difícil La fe de Jairo Estaba siendo Probada Y Jairo Nos demuestra Algo que tú Y yo Debemos aprender No importa Si empezaste Con Jesús O empezaste Con otras cosas Lo más importante Es que vayas A él Y cada proceso Es diferente En nuestras vidas Pero lo más importante Es que corras A Jesús Que si tú estás En una circunstancia Que nada Ni nadie más Te puede sacar Corre a Jesús No sabemos Mucho acerca De Jairo De su carácter De qué tipo De hombre era Pero lo que Sí sabemos Es que cuando La fe de Jairo Fue desafiada Por su circunstancia Jairo corrió A la persona Correcta Cuando la fe De Jairo Fue desafiada Por la enfermedad De su hija Jairo corrió A la persona Correcta Jairo Va a Jesús Y él está Rogando a Jesús Pone su fe En Jesús Nota Él cree Que Jesús Puede sanar A su hija Nuevamente El verso 23 Nos dice Y le rogaba Mucho diciendo Si puedes Si tienes tiempo Si tienes una oportunidad Si de repente Tienes poderes mágicos No Jairo Tenía una verdadera Fe en Jesús Dice el verso 23 Y le rogaba Mucho diciendo Mi hija Está agonizando Ven Y pon las manos Sobre ella Para que sea salva Y vivirá Cuántos saben Que eso es fe Jairo sabe Si tú vienes A mi casa Tú pones tus manos Sobre mi hija Tú la tocas Tú oras por ella Mi hija va a sanar Yo estoy convencido Jesús Yo sé que tú Tienes el poder Yo sé que tú Eres un sanador Escuchado acerca de ti He visto lo que has hecho Te he seguido Quizá de lejos Pero yo creo Que tú lo puedes hacer Si tú vas a mi casa Tú tocas A mi hija Yo sé que ella Te va a sanar Sabes que Tener fe No nos garantiza Que tú y yo No vamos a experimentar Sufrimiento Dolor O circunstancias Difíciles Por el contrario La verdad Es que en este mundo Caído Nuestra fe será Constantemente Desafiada Por nuestras Circunstancias Y sabes No solamente será Desafiada por nuestras Circunstancias Sino que Dios Utiliza Ese desafío Para fortalecer Nuestra fe Dios utiliza Esos desafíos Para ayudarnos A crecer Dios utiliza Las circunstancias En nuestra vida Para probar Nuestra fe Que cuando esas Circunstancias Emergen Dios nos está Preguntando A ver ¿Realmente me conoces? ¿Realmente confías En mí? ¿Realmente has visto Mi poder? Podemos decir Que la fe Se materializa Más en los momentos Cuando tú y yo Estamos pasando Por grandes desafíos Nuestra fe Se comprueba Y se manifiesta Aún más Cuando las circunstancias Vienen A desafiarnos Dios nos está Preguntando En medio del desafío En medio del reto En medio De la necesidad ¿Estás viendo Mi poder? ¿Estás comprobando Mi fidelidad? ¿Estás creciendo En tu relación Conmigo ¿Realmente me conoces? Las circunstancias Son un instrumento Que Dios utiliza No para desafiarnos Sin sentido Sino para desafiarnos Con el propósito De que crezcamos Seamos más como Él Y le conozcamos De manera más profunda Entonces la fe Es impulsada En nosotros Cuando reconocemos Ante circunstancias Que Jesús Es suficiente Para satisfacer Cualquier necesidad Que tengamos Y esto es lo que Jairo estaba aprendiendo La circunstancia Lo había llevado A una desesperación Que lo impulsó A pedirle la ayuda A Jesús La realidad es que Cuando tú y yo Estamos sufriendo Tenemos la tendencia De recurrir A todo Menos A Jesús La realidad es que Cuando estamos pasando Por dificultades Primero decimos A ver a qué amigo Le puedo llamar A qué persona Le puedo pedir ayuda Qué dinero Me puede sacar De esta circunstancia Qué pasatiempo Que escape Qué hábito Qué práctica Me puede dar Sentimientos de satisfacción Que me saquen De esta lucha O de este desafío La verdad es que Cuando estamos pasando Por algo difícil En muchas ocasiones Recurrimos primero A todo Antes que ir A Dios Pero hay circunstancias Que exterminan Todas nuestras opciones Hay circunstancias Que nos presionan Como espada Entre espada Y la pared Y nos presionan A buscar Una ayuda Sobrenatural Hay circunstancias Que nos dejan Sin esperanza Y cuando tu fe Y mi fe Es desafiada Por ese tipo De circunstancias Tenemos que correr A aquel Que nunca le huye A los desafíos Cuando tu pasas Por un desafío Extremadamente difícil Necesitas correr A alguien Que no le huye A los desafíos Y para Jairo Esa respuesta Estaba en Jesús Jairo probablemente Había ya ido A muchas personas Dije anteriormente Era un hombre Un principal De la sinagoga Un hombre de posición Un hombre estable Económicamente Un hombre bien Conectado Pero su fe Ahora estaba Siendo desafiada Este reto Tocó lo más Íntimo Y valioso En la vida De Jairo La vida De su propia Hija Y Jairo No tenía A quien Recurrir Ve la esperanza Solamente En Jesús Y corre Al único Sanador Y restaurador Que podía Hacer algo En él Y cuando él Llega con Jesús Le está rogando Está de rodillas Le está pidiendo Y Jesús Lo levanta Y le dice Yo voy a ir A tu casa Jairo Yo voy a orar Por tu hija Y parece Que ahora Todo va bien La historia Va a cambiar Aquellos que Han leído El Nuevo Testamento Saben que Donde está Jesús Cosas suceden Que donde está Jesús Vienen milagros Que donde llega Jesús Nada es imposible Todo es posible Entonces si Jesús Levanta a Jairo De su desesperación Y le dice Jairo tranquilo Yo voy contigo A tu casa Cuantos saben Que esas son buenas noticias Ya la historia Hizo un giro 360 Pero de repente Algo sucede Viene una Interrupción La fe de Jairo Fue inicialmente Desafiada Por su circunstancia Pero él cree en Jesús Él va a Jesús Él cree que Jesús Tiene el poder Para sanar A su hija Pero no solamente Su fe sería Desafiada Por su circunstancia Ahora su fe También sería Desafiada Por su enfoque No es suficiente Que tú y yo Perseveremos Con la fe Ante los desafíos Sino que también Vendrán cosas A nuestro alrededor Que quieren quitar Nuestro enfoque De Jesús Y que a su vez Pongamos nuestro enfoque En las circunstancias Ve conmigo Al versículo 24 Al 27 Y dice así Fue pues Con él Y le seguía Una gran Multitud Y le apretaban Todo va bien Jairo está llorando Jairo está triste Jairo está desesperado Jesús lo levanta Jairo tranquilo Yo voy contigo A tu casa Todo va a estar bien Y el semblante De Jairo cambia Oh gracias Jesús Que gloria a Dios Dios es bueno Como cuando tú Estás pasando por algo Y de repente Dios comienza a darte Una palabra de esperanza Y ahora tú te llenas de fe Y le llamas al grupo Familiar hermanos Me llamaron de un trabajo Es una oferta Creo que ya las cosas Cambiaron O mi familiar Que estaba en el hospital Dicen que está mejorando Ya las cosas cambiaron Y comienzas a emocionarte Y llenarte de expectativa Y de fe Y de repente surge Una aparente interrupción Lo mismo ocurre En la vida de Jairo Va con Jesús Sigue en la gran multitud La gente les va apretando Y luego dice El próximo versículo Pero una mujer Que desde hacía 12 años Padecía de flujo de sangre Y había sufrido Mucho de muchos médicos Y gastado todo lo que tenía Y nada había aprovechado Antes le iba peor Cuando oyó hablar de Jesús Vino por detrás Entre la multitud Y tocó su manto Sabes que este pero Después del verso 24 Este pero del verso 25 Es el mejor pero en la vida De esta mujer Con el flujo de sangre Pero es a la misma vez El peor pero en la vida De Jairo A veces Dios está haciendo Algo en la vida De alguien más Que en lugar de traerte Gozo y deleite Te trae tristeza Porque tú todavía Estás esperando Que Dios haga Lo que a ti te ha prometido Pero cuántos saben Que Dios en su providencia Puede hacer muchas cosas Que tú y yo No entendemos Y al final Conectarlo todo Para nuestro bien Por eso nuestra fe No solamente es desafiada Por nuestras circunstancias Nuestra fe también Es desafiada Por nuestro enfoque ¿Dónde he puesto Mi mirada? Jairo Ya había superado La desesperación Ya había superado El desafío De la circunstancia Porque corrió a Jesús Porque confió en Él Pero ahora su enfoque Está siendo retado No pienses Que porque tú y yo Depositamos nuestra fe En Jesús Nuestra fe Será inquebrantable No Nuestro enfoque Está constantemente Siendo desafiado Distracciones Por todas partes Cosas que te dicen Si Dios te bendijo El lunes Pero mira lo que Te está pasando El martes Siempre hay algo Que quiere robar Nuestro enfoque De Jesús Y yo me imagino Cuán emocionado Y entusiasmado Estaba Jairo Porque Jesús Iba a su casa Y luego ve Que llega esta mujer Y Jairo dice No, 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 no Jesús por favor Por favor No te detengas Le puedes ayudar Después mi hija Se está literalmente Muriendo Mi hija ya no Tiene esperanza Jesús Ayúdale a esta mujer Otro día Yo creo que Jairo Miró al cielo Y dijo De todos los días De todos los días Que una mujer enferma Venía presionando A la multitud ¿Por qué hoy Jesús? ¿Por qué? Mira esta mujer Le dice Oye no pudiste Haber llegado mañana No pudiste haber llegado El sábado ¿Por qué tuviste Que venir? Hoy Llega esta aparente Interrupción Una mujer Que estaba sufriendo De un flujo de sangre Y no es casualidad Que Marcos Nos presenta también Un poco del trasfondo De lo que esta mujer Estaba sufriendo O sea que Jairo No era el único Que estaba sufriendo Jairo no era El único desesperado Que necesitaba Un milagro Para su hija Esta mujer También necesitaba Un toque De Dios Esta mujer También necesitaba Sanidad La Biblia nos dice Que por 12 años Esta mujer Había sufrido De este flujo De sangre Ante La religión judía Era inmunda Era contaminada Ante la sociedad Era una mujer Despreciada Por su condición Muchos podían Interpretar Que su condición Era un resultado Directo De su pecado Y que por lo tanto Era una mujer Pecadora Que estaba Simplemente Viviendo Las consecuencias De sus malas Decisiones Esta mujer También Económicamente Estaba en Severa necesidad Porque había Dado todo Lo que tenía Los médicos Buscando Ayuda Y mira la diferencia De como Jairo Y la mujer En contraste Se acercan A Jesús Jairo como un líder Religioso Como un hombre De posición Viene cara a cara Se posta Ante él Puede hablar Con él Pero esta mujer Sabe Yo no puedo Pararme ante Jesús Si me acerco A él Los discípulos Me detienen Los líderes Religiosos Me pueden expulsar Me pueden regañar Puedo perder Mi oportunidad Esta mujer Tenía una fe Tan comprometida Tan entregada Ya había superado El desafío De las circunstancias Ahora esta mujer Dijo voy a superar También el desafío Del enfoque Y no importa Quién me está viendo O qué están pensando Yo voy a arrastrarme Si es necesario Yo voy a estar gateando Si es necesario Yo voy a estirar Mis manos No me importa Si el polvo De la tierra Sacude todo mi rostro No me interesa Lo que la gente Piensa de mí Ellos no saben Mi proceso Ellos no saben Lo que yo he vivido Y también de la mujer Del flujo de sangre Tenemos importantes lecciones Que aprender Que algunos de nosotros No estamos todavía En ese punto Pero hay algunos Que han llegado A un punto De desesperación Que ya no te importa Lo que otros piensan Que ya no te interesa El que dirán Que ya no estás preocupado Porque publicarán En las redes Es que tú sabes Si yo toco a Jesús Si yo me acerco a Él Si yo entro en proximidad Del Maestro Algo en mi vida Va a cambiar Esta mujer viene desesperada Hacia Jesús Y viene con una inmensa necesidad Y esta mujer tenía tal fe Que ella sabía Yo no necesito verle cara a cara Yo no necesito que Él fije sus ojos Sobre mi rostro Yo no necesito que Él dé una palabra Si yo solamente toco algo Que lo toca a Él Yo sé que yo sanaré ¿Cuántos saben que eso es fe? Esta mujer dice Si yo solamente toco Un artículo de ropa Que está puesto sobre Él Si yo toco su manto Otro de los evangelios Nos dice que tocó El borde de su manto Apenitas por decir Estiró la mano Y solo tocó el borde De su manto Y dicen los otros evangelios Que Jesús sintió en su espíritu Que virtud o poder Salió de Él Y Jesús se detiene Y mira hacia atrás Y comienza a preguntar Tú sabes que cuando Dios Te hace una pregunta Aunque para ti Se te haga una pregunta sarcástica Una pregunta que dices Dios eso es obvio Presta atención Porque Dios te quiere enseñar algo Y Jesús le pregunta A los discípulos Oigan yo sentí que alguien me tocó ¿Quién tocó mi manto? Y los discípulos miran a Jesús Todos sarcásticos Y le dicen Jesús mira toda la gente Que está a tu alrededor Gente nos está tocando En cada instante ¿Cómo haces una pregunta Tan específica Como esa? ¿Quién te tocó? ¿Cómo vamos a saber Quién te tocó? Y Jesús mira A estos discípulos Desconectados Y les dice No entienden Este es un toque diferente Este no es un toque De casualidad Este no es un toque De estar en una multitud Este fue un toque De desesperación Este fue un toque De fe Y yo sentí Que virtud y poder Salieron de mí Y cuando Jesús Hace esta pregunta Los evangelios Nos dicen que la mujer Misma viene a Jesús Se echa sus pies Arrodillada Y le contienza Yo, yo maestro Toqué tu manto Yo soy la que lo hizo Y Jesús la ve Y le dice Mujer tu fe Te ha sanado Y la levanta Y la mujer Recibe Su sanidad Y tiene un encuentro Con Cristo Ella llegó Con una humildad Y una desesperación Ella dijo Yo no necesito Ver su rostro Si solamente Toco su manto Yo sé Que yo recibiré Mi milagro Pero Jesús No la deja así Jesús se voltea Y hace que Ante toda la multitud Que lo presionaba Y le seguía Que todos vean Que esta mujer Es importante Que todos vean Que esta mujer Tiene valor Que todos vean Que esta mujer Tiene dignidad Que todos vean Que esta mujer Ha sido sanada Por el poder De Jesucristo Y Jesús la levanta Y le dice Vete Tu fe Te ha sanado Eres libre Lo que médicos No pudieron hacer Lo que tus recursos No pudieron hacer Lo que hombre Ni cosa En esta tierra Pudo hacer Yo lo hice Por ti Cuantos dicen Amén a eso Y la mujer Se va alegre Campante Emocionada Yo creo Tan agradecida Y llena De fe Pero mientras La mujer Va corriendo Jairo Está ahí parado Viendo a su Milagro Despedirse Jairo Ve a esta mujer Y dice Eso es lo que Yo necesitaba Dios Le acabas De dar A alguien Más Lo que Yo necesitaba Porque no Hacemos un poco De confesiones En este momento Cuantos aquí Podemos reconocer Que alguna vez En tu vida Tú has visto Cuando Dios Bendice a alguien Más Y tú miras Y quieres Estar alegre Y quizá Todo a veces Con una apariencia Externa Oh hermano Que bendición Lo que Dios Ha hecho en ti Me alegra Me gozo Con usted Cuando adentro Estás diciendo Dios Eso es lo que Yo necesitaba Eso es lo que Yo te había pedido Cuando me vas A bendecir A mí Pero sabes Jesús Le estaba enseñando A Jairo Tu enfoque No debe estar En el milagro Tu enfoque No debe estar En la bendición Tu enfoque No debe estar En la circunstancia Tu enfoque Debe estar En Jesús Si Dios Bendice a alguien Más No pierdas Tu enfoque De Jesús Si Dios Prospera A alguien Más No quites Tus ojos De Jesús Si Dios Sana a alguien Más Y tú sigues Enfermo No quites Los ojos De Jesús Porque no hay Nada que Jesús No pueda hacer Y aun cuando Parece que no ha Hecho lo que Tú le has pedido Dios está Obrando algo En ti Jairo no se Imaginaba Lo que Dios Le iba a Demostrar Jairo no podía Comprender en ese Instante lo que Después comprendería Por eso Dios Le estaba diciendo No dejes De creer No pierdas Tu enfoque No dejes Que el desafío Y la circunstancia Te desvíe De Jesús Jairo ve Que la mujer Recibe Su milagro Pero él no tenía Tiempo que Perder Y mientras Jesús Sanaba a esta Mujer La hija de Jairo Se estaba muriendo Jairo Ve a la mujer Correr Y los de la multitud Mira lo que Jesús hizo Algunos quizá La reconocían No es esa La mujer Sí, sí Qué terrible Lo que había Vivido Y mira lo que Jesús hizo Y todos Celebrando Y Jairo Está ahí Sonriendo Qué bueno Lo que Jesús Hizo en ella Pero Jesús Mi hija Se está Muriendo Mientras La mujer Recibía Su milagro La hija De Jairo Estaba Muriendo Y dice El verso 35 Mientras Él Aún Hablaba Fíjate esto Jesús literalmente Está hablando Con la mujer Ni siquiera Termina De hablar Con ella Le dice Sí mujer La está Animando Con palabras De vida Y cuando La está Levantando Mientras Aún Está hablando Verso 35 Vinieron De casa Del principal De la sinagoga Diciendo Tu hija Ha muerto Para que molestas Más Al maestro Yo te digo La palabra De Dios Es tan Poderosa Que estas Historias Reales Son tan Impactantes O sea En serio Quien necesita Series Y novelas Cuando tenemos La palabra De Dios Este es el Momento De suspenso Este es el Momento Drástico En la historia Porque Jairo Jairo superó El desafío De la circunstancia Que venía A aturbar Su fe Pero ahora Jairo está Ante el desafío Del enfoque Ahora que está Viendo lo que Cristo ha hecho En alguien más Va a mantenerse Firme Jairo Jairo está allí Escuchando Y mientras Aún Jesús Habla Vienen De su casa Y le dicen Jairo Tu hija Ha muerto Para que sigues Molestando al maestro Ya déjalo ir Ya es Demasiado Tarde Escúchame En este día Nunca Dejes Que nada Nunca Nunca Vas a llegar A ver Eso Que Dios Te ha Prometido Pero yo Tuve que Aprender En esos Momentos De desafío A no Quitar Mi enfoque De Jesús Si Jesús Te ha Dado Una palabra Él cumplirá Su palabra Si Dios Te dijo Que Él Estará Contigo Él Estará Contigo Jesús Dijo Yo estaré Con vosotros Todos los Días Hasta el Fin del Mundo Y aun Cuando las Circunstancias Te dicen Estás Solo Tú sigue Poniendo Tus ojos En Jesús Aun Cuando las Circunstancias Te dicen No te Vas a Levantar De esto Tú sigue Declarando He puesto Mi enfoque En aquel Que todo Lo puede He puesto Mi enfoque En aquel Que abrió El mar En dos He puesto Mi enfoque En aquel Que envió Maná Del cielo Y en el Nuevo Testamento Él no Ha cambiado Él caminó Por encima Del agua Él resucitó A Lázaro De entre Los muertos Él es el Todopoderoso Que venció Él no es Solamente El sanador Él es el Dador De la vida Misma Él es el Que todo Lo puede Y por siempre Podrá Y cuando Todo a tu Arrededor Viene a Debilitarte No pierdas Tu enfoque De Jesús Pon tus Ojos En el Maestro Y nunca Quites Tu mirada De Él Cuando Viene El desafío De enfoque Cuando Vienen Otros Que te Dicen Ya la Visión Está Muerta Ya la Esperanza Murió Deja De fastidiar A Jesús Deja De orar Deja De leer Deja De dar Deja De servir Para que Hacerlo Las cosas No han Cambiado La iglesia Está Detenida Las cosas No avanzan La gente Ha dejado De venir La gente Ya no Le interesa Ya no Vemos Lo que Veíamos Antes Ya no Vemos Los milagros De los días Anteriores Ya no Vemos La gloria De los Antepasados Para que Seguir Dando Y edificando Y sirviendo Si ya no Vemos El poder Que mirábamos Antes Cuando aquellos Se levanten Con voces De duda Tú sigue Firme Diciendo Bueno Quizá Ahorita No lo veo Pero sé Que un día Lo veré Quizá Ahorita No lo siento Pero el sentimiento Después me Alcanza Yo sigo Creyendo No dejo De creer Yo sigo Avanzando No dejo De creer Yo sigo No dejo De creer Yo sigo Evangelizando No dejo De creer Porque he puesto Mi fe En un Cristo Que está vivo Y que su palabra Es fiel Y verdadera Alguien que diga No dejo De creer Jairo Escucha Esta terrible Noticia Tu hija Está muerta Y sabes Que cuando vienen Voces negativas No solamente Vienen a decirte Lo que es Hay un comercial Que me provoca Bastante Bastante Risa Porque dice Capitán Obvio Y el capitán Obvio Viene Y declara Cosas Súper Obvias El niño Se cayó Y se raspó Y viene Capitán Obvio Y dice Te caíste Viene una persona Y está comiendo Algo que está Crudo Y dice Estás comiendo Algo crudo Capitán Obvio Viene a decirte Lo que ya sabes Solamente Para hacerte La vida Un poco Más Difícil Y sabes Que hay gente Así Tristemente Hay gente Así Que va a venir A tu vida Capitanes Obvios A decirte Bueno El grupo Familiar No está Creciendo Y tu matrimonio Está donde mismo Y tus hijos No han cambiado Y sabes Que el capitán Obvio No solo Te declara Lo que es Siempre Tiene que Venir Con un comentario Adicional Y vienen Ellos Y dicen Tu hija Está muerta Deja De fastidiar Al maestro Tu hija Está muerta Ya no hay Esperanza Pero sabes Que cuando Viene La negatividad Cuando vienen Los escépticos Cuando viene La palabra Que no es De Dios No dejes Que lo que Dios Está haciendo En los demás Te lleve A cuestionar Lo que Dios Ha prometido Hacer En ti Porque Dios No opera Con el tiempo Humano Ni bajo Limitaciones Humanas Yo creo Que Jairo Pensó Literalmente Híjole Ese era el Milagro Que Jesús Tenía Para el Día De hoy Y ya Lo utilizó En ella Ya no Hay milagros Para mí El desafío Del enfoque De su fe Había Traído A la luz Que Jairo Creía Que Jesús Solamente Era un Sanador Jairo Tenía La fe Para creer Que Jesús Podía Sanar A su Hija Pero Jairo No tenía La fe Para creer Que Jesús Podía Resucitarla Jairo Tenía La fe Para creer Que si Jesús Venía a su Casa Y tocaba A su Hija Y la Sanaba Pero Jairo No tenía La fe Para creer Él puede Sanar A la Mujer Del flujo De sangre Y también Puede Resucitar A mi Hija Porque Él Es el Todopoderoso Dile a alguien Que está En tu Casa Es que Dios Está probando Tu fe Está probando Tu fe Está probando Tu fe No es que sana Y bendice A otros Porque no te Ama a ti Es que está Probando tu fe Es que quiere Que aprendas Cosas de Él Que si no hubieses Pasado por la prueba Jamás las hubieses Entendido Él quiere Que aprendas Que no solamente Es sanador Es dador De la vida Él quiere Que sepas Que no solamente Levanta a tu Hija De la enfermedad La levanta Aún de la muerte Él quiere Que aprendas Que Él Es el Todopoderoso Y que no hay Nada Que Él No pueda Hacer Jairo Escucha La palabra De sus Siervos Y su Corazón Se llena De duda Y su Corazón Se llena De temor Y Él Ve como la Mujer Se va Con su Sanidad Y Él Se queda Angustiado Deja De fastidiar Al Maestro Jairo Esa declaración Ese comentario Era un Mensaje Subliminal Que le estaba Diciendo a Jairo Jairo Jesús es Solo un Maestro Y la muerte Marca el Límite De su Poder Deja De fastidiarlo Él podía Sanarla Pero Él No puede Resucitarla Deja De fastidiarlo Yo vengo A contradecir El comentario De los Siervos Ignorantes De Jairo Yo quiero Decirte El día De hoy Nunca Dejes De fastidiar A Jesús Nunca Dejes De Clamar A los Cielos Nunca Dejes De pedir El milagro Nunca Dejes De creer Que Él Puede Nunca Dejes De elevar Su Nombre Glorioso Porque No hay Nada Que Él No pueda Hacer Párate Ante Tu Problema Tu Desafío Y sigue Creyendo Sigue Declarando En Él Sigue Pidiendo En Fe Nada Es Imposible Para Él Yo quisiera Estar ahí Con los Siervos De Jairo Y decirles No entienden Lo que están Diciendo Este no es El momento Para dejar Al Maestro Este es el Momento Para seguir Creyendo Pero Sabes Marcos No requería Que el Pastor Ven Entrar Ahí Darles Unas Palabras De Ánimo Y Unas Porras Porque Jesús Habló Directamente Al corazón De Jairo Jesús Vio Su Desánimo Su Tristeza Y le Contesta Verso 36 Pero Jesús Luego Que oyó Lo que Se Decía Dijo Al Principal De La Sinagoga No Temas Cree Solamente Jesús Está Hablando Con La Mujer La Está Levantando Y Mientras Él Está Hablando Con Ella Vienen Los Siervos Acá Al Lado Y Le Dicen A Jairo Sabes Que Tu Hija Ya Murió Ya Deja Al Maestro Y Jesús Está Escuchando Y Sabes Que Jesús Ni Le Habla A Esos Siervos Jesús No Le Dice Nada A La La Mujer Se A A Alegre Y Jesús Mira Directamente A Jairo Ve Su Corazón Y Le Dice Jairo Mírame No Temas Cree Solamente Cuanto Reciben Esa Palabra El Día De Hoy Si Eso Es Para Ti Escribelo En El Char Esa Palabra Era Para Mí Eso Era Para Mí Yo Necesitaba Eso El Día De Hoy Dios Te Dice El Día De Hoy No Temas Cree Solamente Con Esas Pocas Y Cortas Palabras Jesús Le Estaba Diciendo A Jairo Jairo No Pierdas Tu Enfoque No Pierdas Tu Fe No Miren Las Circunstancias Mírame A Mí Jairo No Míres A La Mujer Del Flujo De Sangre No Míres A Tus Amigos No Escuchen Nos Acabó Jairo No Temas Cree Solamente Jesús Le Dice A Jairo Cuando Pones Tus Ojos En Mí Cuando Confías En Mí Recuperas Tu Paz Aunque Estás En Medio De Una Tormenta Y Ves Que Todo A Tu Arrededor Se Ve Horrible Cuando Pones Tus Ojos En Jesús Recuperas La Paz No Es Que Ignoremos Lo Que Nos Rodea Es Que Estamos Viendo Al Que Tiene El Control De Lo Que Nos Rodea No Es Que Ignoremos La Dificultad De Nuestros Desafíos Es Que Hemos Puesto La Mirada En Aquel Que Los Puede Superar Cuando Miras A Jesús Recuperas Tu Paz Sabes Que Satanás Ha Querido Robarnos La Paz Iglesia Que En Momentos Como estos La Gente está Turbada Enviándose Mensajes Ya Es Que Si No Viene La Respuesta Y Son En Momentos Como Estos Donde La Iglesia No Quita Su Mirada De Jesús Cuando Miramos A Jesús Recuperamos Nuestra Paz Nada Nos Desvía Y Jesús Le Dice A Jairo No Pierdas La Paz Mírame No Pierdas Tu Enfoque No Quites Tu Mirada De Mí Jairo Tú Creíste Cuando Tu Hija Estaba Enferma Pero Ahora Vas A Tener Que Seguir Creyendo Creíste Al Inicio Pero Ahora Te Necesitas Seguir Creyendo No Dejes De Creer No Dejes De Confiar En Mi Jesús Le Estaba Mostrando A Jairo Yo No Solamente Puedo Sanarla Jairo Yo También Tengo El Poder Para Resucitarla De Los Muertos Nota Algo En Estas Historias Entrelazadas Jesús Sana A Una Mujer Que Ningún Médico Podía Salvar Ni Sanar Y Jesús Está A Punto De Resucitar A Una Niña Que Nadie Más Podía Resucitar ¿Cuál Es El Tema Subyacente? Jesús Es El Único Que Puede Jesús Le Está Enseñando A La Multitud Y El Escritor Nos Está Enseñando A Nosotros Jesús Es El Único Que Puede No Hay Nada Que Él No Pueda Hacer Porque Ante Toda Circunstancia Y Desafío Jesús Nos Está Mostrando Más De Su Poder De Su Bondad De Su Amor Entonces Nuestra Fe Será Desafiada Por Nuestra Circunstancia Nuestra Fe Será Desafiada Por El Enfoque Y Por Último Nuestra Fe Será Desafiada Por Otros Jesús Le Dice A Jairo No Temas Crees Solamente Vamos A Tu Casa Jairo Y Cuando Llegan Dice El Verso 37 Al 39 Y No Permitió Que Le Siguiese Nadie Sino Pedro Jacobo Y Juan Hermano De Jacobo Y Vino A Casa Del Principal De La Sinagoga Y Vio El Alboroto Y A Los Que Lloraban Y Lamentaban Mucho Y No Perder La Fe Requiere Un Enfoque Concentrado En La Persona De Jesús Y Ese Enfoque Concentrado En La Persona De Jesús Lo Logramos Conforme Más Y Más Estamos En Su Palabra Y En Su Presencia Para Que Cuando Todo A Tu Alrededor Te Dice Esto Ya Está Muerto Tu Fe Tan Fuerte Y No Se Acaba Que Tú Sigues Creyendo Jesús Me Dio Selecto De Disípulos No Lleva A Muchas Personas Porque Jesús Sabe Hay Personas En Tu Vida Que No Van Entender Lo Que Dios Quiere Hacer No Todos Los Que Te Rodean Te Van Apoyar Y Es Por Eso Que No Puedes Poner Y Yo No Puedo Poner Nuestra Dependencia En La Gente Nuestra Validación En La Gente No Podemos Estar Cuando La Gente Nos Celebra Alegres Y En El Cielo Y Cuando Ya No Les Interesamos Estar En El Piso Y Desanimados Necesitamos Tener Nuestra Fe En Jesús Que Si Todos Están Celebrando Seguimos Creyendo Pero Si Todos Están Llorando Seguimos Creyendo Y Jesús Llega Con Un Grupo Selecto Y Llega Allí Cuando Llegan Ve A Gente Llorando Y Alborotando Al leer Los Otros Evangelios Nos Damos Cuenta Que En La Cultura Judía Se Contrataban A Mujeres Profesionales Para Llorar Era Una Profesión Venían A Llorar A Hacer Luto En El Funeral En El Lugar Donde Esa Persona Había Muerto Para Crear Ese Entorno De Tristeza Y De Luto Para Compartir Con La Familia Para Llorar Con Los Que Lloran Y Sufrir Con Los Que Sufren Y Cuando Llega Jesús Ve Estas Mujeres Llorando Con Una Exageración Todos Ya Gritando Todos Alborotados Abrazándose La Niña Está Muerta Hablando De Ella Compartiendo Historias Y Recuerdos Y Jesús Llega Y Les Dice Que Están Haciendo Porque Están Alborotando Y Llorando La Niña No Está Muerta La Niña Duerme O sea El Funeral Ya Había Comenzado Y Jesús Viene Interrumpir El Funeral Y Dice No Hay Necesidad De Funeral La Niña Duerme La Niña No Está Muerta Jairo Escucha Esta Este Contraste De Opiniones La Gente Dice Ya Está Muerta Están Llorando Porque La Niña Literalmente Está En El Cuarto Muerta Pero Jesús Le Dice A Jairo No Temas Crees Solamente La Niña Duerme ¿Qué Vas A Hacer Cuando Todos A Tu Arredor Te Dicen Algo Pero Jesús Te Está Dando Una Palabra ¿Qué Vas A Hacer Cuando Todo A Tu Arredor Te Dice No Se Puede No Vas A Vencer Pero Tú Tienes Una Palabra De Dios ¿Sabes Qué Haces? Te Aferras A La Palabra De Dios Y Comienzas Él Más Él Echando Fuera A Todos ¿Qué Hizo Jesús? Vámonos Para Fuera Todas Las Lloronas Todos Los Que Vienen A Alborotar Todos Los Que Están Causando Problemas Todos Los Que No Creen Todos Los Que Dudan Todos Los Que Están Cuestionando Sálganse Yo No Voy A Crear Un Entorno De Duda De Escepticismo Yo He Venido A Levantar Esta Niña De Entre Los Muertos Y Cuando Todos Están Llorando Y Dudando Y Cuestionando Jesús Comienza A Eliminar La Distracción Jesús Le Y Cuando Jesús Entra Con Todas Estas Personas Que No Crían Los Echa Fuera Y Permite Una Atmosfera Donde Solamente Los Padres Sus Discipulos Más Cercanos Y Él Podían Estar La Verdad Es Que Otros Van A Desafiar Nuestra Fe Habrán Aquellos Que No Van A Creer Pero Cuando Otros Desafíen Y Duden No Podemos Escuchar Lo Que Ellos Dicen Necesitamos Escuchar Lo Que Jesús Declara Y Aquí Es Importante Hacer Una Aclaración Y Un Énfasis Cuando Yo Digo No Escuches Lo Que Otros Dicen Solamente Escucha La Voz De Jesús Esto No Significa Rechaza El Consejo Sabio De Hombres Y Mujeres De Dios En Tu Vida Porque Cuando Yo Digo No Escuche Lo Que Otros Dicen Hay Que Entender Ese Otros En Contexto Los Otros Eran Gente Llorando Y Alborotando Que No Tenían Fe No Escuches Lo Que La Gente Que No Creen Jesús Está Diciendo No Escuches Lo Que La Voz De Afuera Está Diciendo Acerca De Tu Vocación Y Tu Llamado Y Tu Avance En Dios Pero Si Hay Algunos Que Tienes Que Escuchar Jesús Invita A Los Disípulos Íntimos Jesús Invita A Los Padres Si Hay Personas Piadosas Que Dios Ha Puesto En Tu Vida Que Te Van Exhortar En Amor Y Te Van A Decir Hijo Vas Por El Camino Equivocado Y En Ese Momento No Te Vas A Decir El Pastor Benji Me Dijo En el Sermón Calla Todos los Escépticos Calla Todos los que dudan Entonces tú me Voces Que Dios Ha Puesto Para Guiarte A Bien Jesús Aquí Le está Diciendo A Jairo Y El Principio Nos Está Enseñando Tienes Que Cerrar Las Voces De Duda Que No Vienen De Dios No Te Dejes Llevar Por El Momento Hace Ya Meses Bueno Desde Que Empezó Todo Esto Y Estábamos En Cuarentena Yo Les Compartía En Un Sermón Cuando El Mundo Esas voces Y Escuchar La Voz De Dios Que Dice Yo He Estado Con La Iglesia Desde El Principio La Iglesia Ha Superado Pandemias La Iglesia Ha Superado Epidemias La Iglesia Ha Superado Persecución La Iglesia Lo Ha Superado Guerras Mundiales Y No Crees Que La Iglesia Superará Esto Superaremos Esto En Horas Solas Con Jesús Entonces La Fe Abre La Puerta Para El Poder De Dios La Fe Comienza A Superar Todos Los Obstáculos Y Esa Fe Se Materializa En Acción Jesús Echa Fuera Todos Los Burladores Y Cuando Está Con Aquellos Íntimos Entonces En Esa Atmosfera De Fe Jesús Dice Verso 41 Y Tomando La Mano De La Niña Le Dijo Talita Cumi En Ese Entorno De Fe Ya Que Las Voces Escépticas Habían Salido Ya Que La Gente Que Dudaba Había Sido Expulsada Ahora Jesús Toma A La Hija De Jairo Y Le Declara En Arameo Estas Palabras Muy Simples No Es Una Fórmula Mágica Es La Palabra De Jesús La Que Tiene El Poder No 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 Es Una Fórmula Que Podemos Una Ecuación Nosotros Replicar Es El Poder De Jesús Y Jesús Le Dice A Ella Talita Cumi Que Traducida Es Niña A Ti Te Digo Levántate Y La Niña Se Levanta Y Jesús Le Dice Denle De Comer Porque La Niña Se Levanta No En Espíritu La Niña Se Levanta En Cuerpo Y Dice Tengo Muchísima Hambre Tráiganme Una Hamburguesa Tráiganme Papitas Tráiganme Un Shake Tráiganme Todo Tú sabes Cuando alguien Ha estado Enfermo Y ha tenido Que Estar Con suero Conectado Y no Puede Comer Comida Y de Repente Ya se 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 Recupera Y se Revitaliza Y su Cuerpo Se Renueva Y lo Primero Que Quieren Tráeme Algo Una Hamburguesa Tráeme Un Estate Cuando las Mujeres Dan A luz Tráeme Un Lobster Tráeme Demostrando Que Su Cuerpo Está Vivo Y Funcionando Y Necesita Fortalecerse La Niña Se Levanta Y Dice Tengo Hambre Y Jesús Mira Jairo Y Jairo Llorando El Que Había Dudado El Que Estaba Triste El Que Había Escuchado Y Le Dice Jesús Tu Hija Está Viva Jairo Por Eso te Dije No Tengas Temor No Dudes Cree Solamente Sigue Creyendo Porque No Hay Nada Que Yo No Pueda Hacer Jesús Sana La Niña Y La Niña Se Levanta Y Es En Este Punto Es Hasta El Final Y Solo Al Final Que Marcos Le Interesa Darnos Este Corto Y Poderoso Detalle La Niña Tenía 12 Años Jairo Tenía Una Hija De 12 Años Marcos Nos Da Este Detalle Al Final Y Nos Dice Una Mujer Con Un Flujo De Sangre Que Había Sufrido Por 12 Años Fue Sanada Por Jesús El Mismo Día Que Una Niña De 12 Años Había Muerto Dos Diferentes Trasfondos Dos Diferentes Posiciones En La Sociedad En La Cultura Judía Pero Para Ambas Jesús Era La Respuesta No Hay Nada Que Jesús No Pueda Hacer Y Si Tú Y Yo Ponemos Nuestros Ojos En Él Vamos A Superar El Desafío De Nuestras Circunstancias El Desafío De Quitar El Enfoque De Él Y El Desafío De Las Voces De Otros Que Nos Dicen Que Ya Todo Ha Muerto Porque No Lo Declaras Conmigo Díselo Alguien En Tu Casa No Dejes De Creer Mira Alguien Que Amas Y No Dejes De Creer No Te Gracias Gracias Por Tu Palabra Gracias Porque Hemos Puesto Nuestra Fe No En Algo No En Un Momento No En Una Experiencia Hemos Puesto Nuestra Fe En Jesús Y Él Está Vivo No Hay Nada Que No Puedas Hacer Jesús Fortalece Nuestra Fe Hoy Sabemos Que Nuestra Fe Será Desafiada Pero Queremos Aprender Como Le Enseñaste A La Mujer Enferma Y Jairo A No Dejar De Creer Queremos Perseverar Hasta El Fin Padre Te Pedimos Por Todos Aquellos Que El Día De Hoy Necesitan Salvación O Restauración Sanidad O Un Toque De Parte De Ti Tú Eres Nuestro Sanador Tú Eres El Todopoderoso Aquellos Que Necesitan Salvación Nos Unimos Esta Oración Con Ellos Y Si Tú Necesitas Salvación Repite Esto Conmigo Señor Jesús Yo Reconozco Que Soy Pecador Yo Creo Que Tú Diste Tu Vida Por Mí Fuiste Crucificado Y Sepultado Pero Al Tercer Día Resucitaste Entre Los Muertos Yo Te Confieso Como Señor Y Salvador Lléname De Tu Espíritu Y Enséñame El Camino En el Nombre De Jesús Amén Y Amén Padre Te Damos Gracias Por Todos Aquellos Que Han Hecho Esta Oración Nos Unimos A Ellos En Fe Por Los Que Han Pedido Por Restauración Por Sanidad Por Un Toque De Tu Presencia Bendice Sus Vidas Alcánzalos Ahí Donde Están Y Danos Fuerzas Para Seguir Adelante En El Nombre De Jesús Amén Y Amén Si Contigo Márcanos O Escríbenos En La Información Que Aparece Aquí En Pantalla Queremos Conectar Contigo Queremos Animarte En La Fe Queremos Recordarte Que La Iglesia No Es Un Edificio La Iglesia No Es Un Sitio La Iglesia Somos Tú Y Juntos Somos Templo Betania Y Juntos Somos La Iglesia De Jesús Sigamos Adelante Sigamos Fortalecidos Iglesia Y Nunca Dejemos De Creer Aprovecha Este Momento Adora A Jesús Ahí En Tu Casa Que La Presencia De Dios Te Fortalezca Mientras Reflexionas En Lo Que Escuchamos Hoy De La Palabra De Dios De No Puede Haber Estás Sobrando Aunque No Puede Haber Estás Sobrando Sierest Estás Siempre Hero Estás Sabrando Aunque No Puede Haber Ha Haber Aunque no pueda ver, estás orando Siempre estás, siempre estás orando Siempre estás Milagroso, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Así eres tú Así eres tú Así eres tú Así es nuestro Dios Un Dios que cada día reta nuestra fe Y como ya lo vimos por medio de su palabra Por medio del mensaje que nos acaba de explicar nuestro pastor Benji Benji Si no dejes de creer No importa lo que parezca que Dios está haciendo No dejemos de creer Tal vez no sabemos si estamos en medio de esta pandemia No sabemos lo que sí sabemos es de que debemos de guardar nuestro corazón Esta palabra Como Jairo lo hizo No dejes de creer Amén Yo sé que Templo Betania no ha dejado de creer Y pronto, muy pronto estaremos juntos nuevamente alabando a nuestro Dios Queremos nuevamente agradecer a todos los que han seguido aportando Al que no ha podido lo retamos en amor A que provemos a Dios Vamos a orar para que Dios bendiga a todas esas personas que han seguido aportando A los que han estado batallando A los que no tienen un trabajo Y sobre todo que Dios bendiga en nuestra semana Y que esta palabra lleve fruto a muchas, muchas vidas Amén Padre, te damos gracias por este grandioso servicio Te agradecemos por la oportunidad que nos diste de alabarte Ahora que vamos a terminar, Señor mi Dios Yo te pido que tú bendigas a cada corazón Que esta palabra lleve fruto, Padre Santo También te damos gracias por esas personas que han permanecido fieles A los que no han podido Bendíceles, Padre Santo, mi Dios Y reta su fe para que puedan seguir aportando, Señor mi Dios Te damos gracias y te pedimos que esta semana que viene Tú nos guardes, Tú nos cuides Si alguien está buscando un empleo Abre puertas, Padre Santo Para que nuestros hermanos puedan seguir trabajando Y puedan llevar el pan hasta su hogar Te damos gracias, Jesús En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Iglesia, les amamos Les mandamos un fuerte abrazo Bendiciones 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 Gracias por ver el video.